Sí, México va a continuar en la prueba de piso, o sea, no sale del prueba de piso. Pues yo creo que sí, yo creo que sí, 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 no tiene por qué no continuar, todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras, digo no. Pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza, digo sí.